Hola, hola chicos, ¿cómo están? Antes de empezar con el video, quiero aclarar rápidamente la amigatura y todo eso que me van a estar preguntando. Y es que en varios videos me han estado preguntando, pues, diciéndome de que le habían hackeado la cuenta Raptor y todo eso. Pues yo ya me enteré, ya me enteré de hecho por Flex, Flex me contó, yo ya le dije a Raptor que muchos ánimos y que ya de seguro pronto esto va a ser una anécdota mala y él va a tener la cuenta de nuevo. Y eso mismo es lo que les digo a ustedes, ustedes deben estar calmaditos porque Raptor anda resolviendo ese asunto por ahí en vez de estar asustados y todo eso, deberían enviarle mensajes súper bonitos a él, diciéndole que todo esto va a pasar súper rápido y así le dan calma en toda esta situación que le está ocurriendo. Así que eso chicos, por favor, a todos los que están preocupados, nada más calmados y le van a decir cosas bonitas para que se sienta más calmado respecto a eso. Para que ya ustedes, porque he visto muchos mensajes de ustedes que han estado muy asustados, muy tristes y eso, yo no quiero verlos tristes, entonces por eso chicos. Y también pues decirles que empezamos hoy una nueva serie y ahorita están a punto de verla, así que espero que la apoyen mucho y nos vemos hasta la próxima. Ey, dejen su like y suscríbanse si aún no están suscritos. Adiós. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio y en esta ocasión estamos en una nueva serie que seguramente les va a encantar, así que ya quiero ver sus likes y sus comentarios de que seguro les va a encantar aquí en este canal. Y bueno, les voy a presentar la nueva serie, como estarán viendo hay muchos bloques de todo tipo de Minecraft, pero no estamos solos, estamos acompañados de... ¡El Noob! ¡Noob, preséntate! ¡Una, una, 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 una! ¿Cómo están? ¿Puedo yo aquí el Noob? Bueno, supuestamente el Noob nos va a ayudar a pasar todo Minecraft en sí con cubitos, pero siento que el Noob sinceramente nos va a matar lo más rápido posible. ¿Sí o no? Digo, no, tú puedes, Noob. ¡Claro que sí! ¡Sí, yo puedo, yo puedo! ¡Sí, yo puedo, yo puedo! ¡Vamos a empezar! ¡Noob! ¡No! Ok. Ya nos dimos cuenta que el Noob sinceramente de mucha ayuda no va a ser. ¡Ey, Noob, mira esto! Tenemos comida, tenemos... Bueno, agarra esa cubeta de... Nada más agarra la cubeta de lava y la cubeta de agua y haznos un generador, Noob, que me han dicho que sabes hacerlo. ¡Eso sí, por favor! ¡Eso sí, hazlo bien! ¡Mírame a los ojos! ¡Mírame! ¡No puedo! ¡Mírame! ¡No me puedo poner de ojos! ¡No voy a poder! ¡No te miro, Noob! ¡No te miro! ¡Mira, no te miro! ¡No te miro! ¡No te miro! ¡No te miro! Yo me encargo... ¡Ah, mira! Me encargo de agarrar madera de aquí que parece que... Ok, tenemos bastante madera. Mira, yo... Yo me encargo de agarrar madera. Tranquilo, Noob. ¡No, no! Es que no lo voy a poder hacer. ¡Sí puedes! ¿Por qué no vas a poder hacerlo, Noob? No voy a poder, porque si lo hago se va a quemar toda la isla. ¡Ah! ¡Sí es cierto! No puedes hacerlo aquí en la madera. Ok. Para eso entonces necesitamos tierra. Tranquilo, Noob. Voy a tu rescate. Tengo tierra. Tengo tierra. Tengo tierra. Ahí está. Agarramos toda esta tierra. Listo, listo, listo. ¡Tierrita! Acá está, Noob. Mira. ¿Dónde quieres que lo haga? ¡Aquí! ¡Va! ¡Uy! La malogré ahí. Ahí, mira. Ahí está. Ahí ponemos esto. ¡No, estoy muy nervioso! Ahí. Tranquilo, Noob. Tranquilo. Todo sale bien. ¡No, Noob! ¡Vamos, Noob! Se puede. Mira. Estoy agarrando más sierra. ¡No voy a poder! Noob. Todos confiemos en el Noob. En los comentarios díganle que confíen en él, por favor. Para darle ánimos. Mira, Noob. Mira, mira. Mira, mira. Ahí está. Ahí está. Y no sé qué más necesitas. ¡No sé qué más necesitas, Noob! ¡Ay, me caí! Ok. ¿Qué necesitas, Noob? Ah, eso rompelo. Eso rompelo. Yo voy por más tierra. Mira, acá tengo más tierra. Más tierra, más tierra, más tierra. Más tierra, más tierra. ¡Ah, noob es de Dios! Tranquilo, Noob. Mira, mira, mira. Ahí está. No voy a poder. Ahí está, Noob. ¡Lo tienes todo! ¿Qué más? No, 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 no. ¡Ay! Cuidado, cuidado. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, rompe eso, rompe eso! Mira, te doy más. Te doy más tierra. Uy, acabo de romper algo que no sé qué acabo de romper. Mira, te doy más tierra. ¿Qué más? Tierra, por favor. ¿Qué más? A ver. A ver. ¿Dónde está más tierra? ¡Ey, Noob, te están llamando! ¡Conteste el teléfono, Noob! ¡Me está llamando! A ver. ¡Aloob! No, no te dije nada. No, no me dijeron nada. A ver, toma más tierra, Noob. Ahí tienes más tierra. Gracias, gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, confiamos, Noob, confiamos. ¡Aaah! ¡Estoy muy nervioso! ¡Vamos, Noob! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡No va a salir! ¡No va a salir! ¡Claro que sí, se va a salir! ¡Claro que sí! ¡No va a salir! Noob, acabas de lograrlo. Ok, ok, entonces necesitamos una mesa. Mira, todos confiábamos en ti. Todos, todos. Todos, te acabas de mí. Exacto, todos confiábamos. La única que no confiaba era tu mamá. ¡Oh! ¡Mentira! Mira, mira, mira. A ver. ¡Tengo piedra! ¡Tiene piedra! Noob, acabas de darnos piedra. O sea, te estás dando cuenta que acá... Ok, Noob, te voy a dar un trabajo. Tú vas a picar y vas a generar piedra. ¿Ok? Ok, 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 ok. Yo voy a picar, yo voy a picar. Exactamente, tú vas a picar. Yo voy a picar. Lo que yo voy a hacer ahorita es agarrar madera y voy a hacerme palos y voy a hacerme un hacha. Que parece que con tanta madera necesitamos un hacha. Ok. Ok, ok. Yo pico piedra, piedra. A ver, Noob es de noche, así que hay que hacer las cosas rápidas, Noob. ¿Me entiendes? Que si no vas a salir muerto aquí en este preciso momento. ¿Me entendiste, Noob? No, pero... ¡Tiene, tiene, 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 tiene! ¡Tiene, tiene, 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 tiene! Es que... Escúchame. ¡Tiene, tiene, tiene, tiene! Pero dame la piedra. Dime la piedra, dame la piedra, dame la piedra. Tírala, tírala. Atrás, atrás. Ahí, ahí, tírala, tírala. Esa, toda, toda. No. Una, no. Dos. Ajá, tres. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Ceis! Ahí está. Pero acabas de agarrar... Eso te voy a decir. No, ahí está. No, Noob, dámela. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, Noob, dámela! Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, Noob. Ahí está, ahí está, más rico, más rico. Ahora, 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 tranquilo. Saco madera para ti, para que tú puedas tener las demás cosas. Mira, ahí está. Tú sigue, tú sigue. Tú sigue, tú sigue. ¿Vincando? Ajá, exactamente, que no me salió la palabra. Por eso nací, para picar lo que es de tierra. Digo de piedra. ¿Naciste para eso? ¿Tan triste de verdad? No. No. La piedra es como el diamante. Porque la tierra es como el lodo. La tierra es como el lodo y la piedra es como el diamante. ¿En serio? Sí. ¿Desde cuándo pasa eso? Siempre. Nosotros los noobs canjeamos lo que es de tierra para comprar más tierra. O sea, ¿te das cuenta de la lógica que me acabas de decir, noob? Pues sí, es una muy buena lógica. ¿Y has logrado algo en tu vida con esa lógica? Sí, mi mansión de tierra. Noob, por eso estoy muy orgullosa de ti. Mira, noob. Soy tan buena que te regalo estos bloques de madera para ti. Mira. No, es mucha madera. Mucha madera. Exactamente. Tanta madera que vamos a quitar más. Ey, noob. ¿Cuánto de piedra tienes? Tengo nueve. Nueve de piedra. Ok. Hazte tus materiales. Sí sabes hacértelos, ¿no? Dime que sí. Sí. Ok. A ver. Háztelo. A ver. A ver. A ver, hazte un pico. A ver, hazte un pico. Ya me lo hice. Ya me lo hice. Ese es una asada, noob. Hazte una asada. Ajá, un pico, un pico, un pico. A ver. Un pico. Ahí va el pico. A ver. Ahí está. ¿Dónde está? Ese es una espada, noob. Ese es una espada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es este? Ese es un pico. Perfecto. Ya tienes una espada y un pico. Ahora hazte un hacha. Un hacha, un hacha. Ah, ese ya lo tenía. Ah, ya tenías un hacha. Ah, bueno. Sí. Bueno. Sí, ya tenías un hacha. Ok, mira. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer slabs. ¿Qué son slabs? Estas cositas de acá, mira. Te enseño. Estas cositas de aquí. A ver, a ver. Estas losas, son slabs. Ahora tú, ya quieres el noob. Me vas a decir a dónde vamos. Pero antes que nada, tírame la piedra que tienes. Gracias. ¿Sí? Tírame la piedra que tienes. Toda, toda, toda. Toda, toda, toda. ¿Qué nomás te cuesta? A ver. ¿Cuántas capturaste? Ah, me hice más slabs. Ok, no tienes nada de piedra. Nada. Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Picamos rápido, picamos rápido. Eso, picamos rápido, picamos rápido. Pica, 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 pica. ¿Cómo hacer carbón artificial? ¡Coprándolo! No. Mira, pones madera arriba, madera abajo y te va a empezar a salir carbón artificial. ¡Preparado! Mira, mira, mira. ¡A mí sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Preparado! ¡Preparado! Mientras tanto, te hago una labor, noob. ¡Dime! Ve a talar. Todo lo que puedas. ¡Métete! ¡Eso, noob! ¡Quédate ahí! ¡Talando! Ok, noob. Mira lo que tenemos. Voy contigo. Tú mientras tala. ¡A ver, a ver, a ver! Mira lo que tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Uno de carbón vegetal! ¡Preparado! ¡Preparado! Mira lo que tenemos. ¡Preparado! Para alumbrarte la vida. ¡No hay que alumbrarte la vida! Para alumbrarte la vida. ¡Ahí está! Mira, ahorita van a salir más. Ok, creo que con esto va a ser suficiente porque necesitamos más madera e irnos a ver los otros rumbos de todo este mapa. Oye, ahora lo que estoy viendo es que no se puede poner las antorchas en donde va el escudo. No se puede, ¿verdad? ¿No se puede? No, no se puede. No se puede. Lo intenté, pero no se puede. Ok, noob. Creo que tenemos bastante madera para irnos ya. ¡Sí! ¡Vámonos! A ver, dame la madera que tienes, noob. Pásamela, pásamela, pásamela. Y ya está, ahora sí. Tírala toda, tírala toda, tírala toda. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso, eso, todo, 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 todo. ¡Wow! ¿Cuánto había hasta al lado? Increíble. Ven, noob, sígueme. Vamos a la misión. Ahora sí, tenemos esto ya. Tenemos estas... Te voy a dar una antorcha, va, y con esa antorcha tú te vas a iluminar. Ok, yo me voy a iluminar. Esa es tu antorcha, rompe. A ver. Ahí está. Y con eso te vas a iluminar. Mira, vamos a iluminar nuestra zona aquí que si no nos vamos a morir. Ok, dime a dónde quieres ir, noob. Tú decide el primer camino hacia las nuevas misiones. Decide, decide. Yo creo que necesitamos el diamante, así que vamos por la piedra. ¿La piedra te va a dar diamantes? Sí. ¿Desde cuándo la piedra te da diamantes, noob? Es mi moneda. Es tu moneda de cambio. ¿Quién te vende para denunciarlo? Ahí te pongo eso para que no te mueran. No, 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 no. Los noobs tenemos un gran sistema de comercio que funciona así. Deberías enseñarme ese sistema porque yo sería rica con tu sistema, sinceramente. Sí, yo también soy muy rico con ese sistema. Ya, ya me digo que te veo. Mira, te voy a poner antorchas ahí porque si no te me terminas muriendo. Ahí está. Ahí está. Llegamos, llegamos. ¡Salta, salta, noob! ¡Ya puedes saltar! ¡Salta! ¡Saltaste! ¿Cómo que no? Oye, ¿y este de acá? Mira, ahí pone esta antorcha. Mira, la vamos a poner aquí para que no nos muramos. Ahí está. Y ahora, este de acá vendría a ser el bloque de piedra, ¿no? Sí, es piedra. Eso no, eso no. A ver. ¡Sí hay piedra, sí 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 hay piedra! ¡Encontramos el bloque de piedra! Ok, tenemos mucha piedra. Hay que tener mucho cuidado con esto porque se va a terminar acabando en algún momento. Pero por lo menos agarramos un poco más de piedra. ¡Soy millonario, soy muy millonario! Exacto, eres mi... ¡Ah, sí es cierto! Ahora con esta piedra vas a poder canjearla con diamante en tu mundo. ¡Sí, voy a poder comprarme muchas casas de tierra! ¿Por qué quieres tantas casas de tierra, no? Porque la tierra es un material muy esencial para nosotros los noobs. ¿Y qué haces con la tierra aparte de casas? Nada. ¡Casas! Nada. ¡Casas! Ven, ven, Nubia, ya tenemos un poco de cosas. Ven. Vamos a poner esto. Ahí está. A ver, ponemos esto aquí también que nos sobró. Ahí está. Y esto también que nos sobró. ¡Perfecto! Ok, Nubia, escúchame. Lo que sí nos hemos encontrado es para hacer antorchas. Y eso va a estar horrible. Ven, pasa conmigo. Ven, sin caerte, por favor. ¡Sin caerte! Y eso va a estar horrible porque sin antorchas nos vamos a poder ir a otros lados. Y si ponemos acá a cocinar más madera, lo que va a pasar es que nos vamos a terminar quedando sin madera porque creo que no hay más madera en el mundo. A menos que eso... ¡No vamos a quedar sin madera! ¡No vamos a quedar sin madera! ¡No! Entonces, dime a dónde deberíamos ir en el próximo episodio. Dímelo, dímelo, dímelo ya, Nub. ¿Dónde? Tú decides. Y ustedes también en los comentarios. ¿A cuál les gustaría ir? ¿A lo que elija el Nub o lo que elijan ustedes? A ver, ¿cuál eliges tú? ¿Cuál eliges tú? ¡Vamos a ir al bloque de TNT! ¿Al de atrás? ¿Dónde? ¿De al de acá? ¡Sí! Algo me dice que eso va a estar lleno de TNT. Pero bueno, TNT con el Nub va a haber muchos problemas. Así que, chicos, díganos en los comentarios si quieren ir a la isla de TNT o a la isla de la mesa de crafteo porque necesitamos más madera. En fin, dejen su like. ¿Cuántos like, Nub? ¡Decide! ¿No? No, no sé contar. Ok, Nub, te doy un número. Dime un número del 1 al 3. ¿Le sumo al 3? ¡3! ¡3! ¡3 mil likes, chicos, para el próximo capítulo! No se olviden de dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos. El canal de Nub se los dejo en la descripción y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.